Ahora sí, le voy a pedir a don David que nos grave, mire, hace rato le quedamos un poco mal por el video que no se corrió de Añorbe, le decía que después de la remoción del senador Chong, así le dice el presidente López Obrador, no yo, de Miguel Ángel Osorio Chong, decide, deciden ahí en el PRI, decide Alito Moreno poner a su cuate Manuel Añorbe Baños como coordinador de los senadores priistas, una decisión que pues molestó muchísimo a Claudia Ruiz Salinas Maciú, ¿no? Se pone Maciú, pero Claudia Ruiz Salinas Maciú también molestó a Nubia Mayorga, molestó al exgobernador del Estado de México, Herubia Lávila, puras fichitas, ¿eh? No crees que podemos hablar muy bien de estos priistas y quién puede hablar de qué priista, ¿no? Bien, esa es la pregunta. Pero bueno, Alito, tal vez como parte de la burla que quiso ejercer al fin y al cabo al ganarle al senador Chong, al dejarlo pues en la lona, fue poner a su cuate Manuel Añorbe como el coordinador de los priistas en el Senado. Y pues este es el senador que ha incurrido en muchas situaciones cuestionables, mire, más allá de irregularidades políticas, pues en chistosadas y en, ¿cómo decirlo, no? En situaciones cuestionables en su actuar por su profesionalismo. Este es el mismo sujeto, el mismo personaje que el año pasado, ante la pésima actuación de la selección de Televisa en el Mundial, exigió la renuncia del Tata Martino y que se hiciera algo desde la esfera política, pero lo hizo, mire, con las dietas que le damos nosotros, los mexicanos se le llama el salario que le dan a un senador, con su poder como senador, con su turno como senador en la tribuna, así fue como solicitó, y eso es realmente lamentable, así fue como solicitó durante el Mundial de Catar que cambiaran al Tata Martino, en lugar de andar legislando para los mexicanos y mexicanas, en lugar de, no sé, ¿no?, hacer una propuesta sobre educación, salud, no, 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 la selección mexicana de Televisa, escuche esto. Hago un llamado respetuoso a la Federación Mexicana de Fútbol, a considerar seriamente hacer un cambio en la dirección técnica de la selección mexicana, porque sinceramente el proyecto actual ha demostrado ser ineficaz e inoperante, que renuncie el Tata, y esta es una petición de muchos amigos y amigas senadoras y senadores de los medios de comunicación, y les puedo asegurar que de la mayoría del pueblo de México. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena y qué bueno! ¡Qué pena y qué bueno que ocurran estas cosas, que el PRI esté cayendo en la calle de la amargura, que sea una burla, que Alito se haya salido con la suya una vez más, que este vaya, este señor vaya a ser quien coordina a los senadores del PRI, ya la hizo Morena, ya la hizo el Partido del Trabajo, ya la hicieron todos los adversarios del PRI, ya la hicieron, gacha y cucaracha, con este tipo de solicitudes tan importantes para el pueblo de México, como es la remoción del Tata Martín. Bueno, lo quitaron, pero ya está que México tuvo una... No, México, ¿eh? Esa es la aclaración. La selección de Televisa tuvo una pésima actuación en el Mundial de Qatar.